Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este canal ha sido creado específicamente para que mi hijito Adam les explique acerca de los dinosaurios. A él le encantan los dinosaurios. Bueno, él tiene cuatro años, todavía no habla bien el español, espero que pronto hable bien el español. Y entonces le voy a ir preguntando cosas y él me va a ir diciendo. Por ejemplo, él tiene su colección de dinosaurios. Este de acá, ¿cómo se llama Adam? T-Rex. Este se llama T-Rex. ¿Cómo es? T-Rex. Este se llama T-Rex. Luego, ¿este cómo se llama Adam? Indominus Rex. Indominus Rex. Este es el más chévere, el más cool que tiene de su colección. ¿Ve? Luego. ¿Cómo se llama este Adam? Baryonyx. Baryonyx. Baryonyx en inglés. Entonces, este es de color verde. Camoplado. Y abre la boca así. Abre y cierra. Abre y cierra. Ah, me olvidaba que T-Rex hace... 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 Y mueve su cabeza. Y saca la lengua. Y el de acá, ¿cómo es? ¿Es de acá? Indominus Rex. Le aprietas también en la cola. Y abre la boca y la cierra. Y se le prende su cuello. Tiene una luz roja. Y acá también le puedes meter cualquier cosa. Y hace como si se estuviera tragando algo. Por ejemplo, los lentes de Daddy se los va a tragar. Por ejemplo, la mano de Adam se la va a tragar. Etcétera. Y luego, el de acá ya les expliqué cómo va. Que como era, Baryonyx. Baryonyx. Luego sigue... ¿Este cómo se llama Adam? Motorsource. 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 O algo así al respecto. El de acá no tiene nada. O tiene... No usa pila. Adam, no tapas la cámara. No usa pila. Entonces... No hay... No hace ni error. No abre y cierra la boca. Con permiso. Manualmente puedes abrir y cerrar la boca. Así. Abre y cierra. Manualmente. Y es gigantesco. Es uno de los más grandes que tiene. Creo que es el más grande que tiene. Y de hecho, él es el más grande, ¿no Adam? De los dinosaurios. Cuánto... Pesa un montón. Pesaba un montón. Porque no existe. Y este es el de acá. Es el de acá. Ok. No entendí lo que dijo. Pero sigamos. ¿Este cómo se llama? Stachosource. Este se llama Stachosource. Y este tiene un botón acá. Uno de sus... De sus cachos. ¿Cómo se llaman estos? Spikes. De sus Spikes. Lo haces así, derecha e izquierda. Y mueve la cola. Lo... Ah. Lo presionas. Y mueve la cola derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Su cola, si ven, tiene como espinas. ¿Esos son huesos? ¿Ada? No. Este es Spikes. Spikes. Bueno. Y acá está su cabecita chiquitita. Y no hace nada más. Tampoco no tiene pila. Por eso que no hace roll. Ni nada de eso. Y este de acá. Ya lo habíamos visto. Y... ¿Qué más tienes? Nada más. Ok. Entonces ahora vamos a hablar de... Este... Este qué cosa es? T-Rex. Pero qué cosa come? Ah. ¿Qué cosa come T-Rex? Máser. ¿Qué cosa come T-Rex? ¿Es herbívoro o carnívoro? Máser. ¿Es herbívoro o carnívoro? Carbore. Carbore. Es carnívoro. Indominus Rex es herbívoro o carnívoro? Carbore. Carnívoro. O sea, quiere decir que estos dos comen carne. Comen carne de pollo, de res, de lo que sea, de pescado, de lo que sea. Este de acá, Stachosaurus, come... ¿Es herbívoro o carnívoro? Arbor. Arbor. O sea, es herbívoro. Come plantas, ¿no? Y el de acá, Baryonyx, o no sé cómo se llama. ¿Es herbívoro o carnívoro? Carbore. Es carnívoro. También come... Carnes. Y el de acá, el último es carnívoro o herbívoro? De carbore. Es carnívoro también. Come carne. Bueno, entonces, por ahora, esa es toda la información que tenemos. Y cualquier consulta, me dejan aquí. Le voy a dejar mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigamente. Le pregunten algo, se lo pregunto a mi hijo y le respondo. Ha sido un gusto. Me llamo Norca y él es Ada. Di subscribe. Di subscribe to the channel. Bye. Bye. Bye.